Ay, yo no quiero una flor para mascar Yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar Y que me traigan una hierba pa' fumar Que aquí de frente me le voy a parar Que yo soy grifo y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que no me les vaya Pues que me traigan mi ramita siriguaya Y que me den, que me den la siriguaya Una ramita siriguaya Que yo me fumo y me fumo la siriguaya Siriguaya, siriguaya Y que me den, que me den la siriguaya La ramita siriguaya Que yo me fumo y me fumo la siriguaya Siriguaya, siriguaya Y eso Hoy no mas La marihuana es la cosa mas sabrosa Que al melenudo no le debe faltar Todos los locos fumamos esa cosa Y ya habían puesto nos vamos a parrandear No se la gente porque pisa la hierba Si la hierbita no se debe pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los reyes para fumar Y que me den, que me den la siriguaya Una ramita siriguaya Que yo me fumo y me fumo la siriguaya Siriguaya Siriguaya, siriguaya Y que me den, que me den la siriguaya Una ramita siriguaya Reyes colombianos también quieren siriguaya Siriguaya, siriguaya Y para todos los marihuanitos De San Luis Potosí México Y el mundo entero A bailar la cumbia Y llévala, 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 llévala Wipa, 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 wipa La marihuana La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron el marihuanito Wipa, wipa, wipa Ia, 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 ia Y con la misma sabrosura Llegaron los reyes ¡Colombianos! Y muevela, muevela ¡Ja, ja! ¡Hey, jeepa! Ahí viene el diablo Con sus cuatro hermanos Y se va a llevar A los marihuanos Ahí viene el diablo Con sus cuatro hermanos Y se va a llevar A los marihuanos Y pura cumbia martinera Para bailar y gozar La marihuana Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.